El resultado al final creo que más allá de un resultado abultado creo que el equipo nos deja una sensación muy importante en lo colectivo a pesar de tener las dificultades que todos sabemos del arranque y de lo que fue el proceso previo a este juego creo que al final tanto Trejos como todo el equipo hicieron un aporte individual para que el colectivo fuera fuerte creo que al final eso es lo que me deja muy satisfecho y debemos seguir en esa línea al final son jugadores que por ejemplo el once que arrancó hoy son jugadores que yo conozco desde mi etapa pasada aquí en Cortuluá sé de su potencial, sé de su calidad futbolística, sé de lo que tienen que mejorar y entonces indudablemente que se reflejó muy bien en el campo son resultados que no se ven todos los días pero creo que para un inicio y para lo que teníamos que hacer fue importante ese colectivo más allá creo que de una individualidad fue el colectivo lo mejor del equipo es importante para nosotros los del cuerpo técnico ver reflejado muchas cosas que se transmitieron en el campo y que al final se pudieran traducir en cosas positivas, en goles porque muchas veces se ve en el campo pero no se traduce en los goles y los partidos terminan empatados a veces las cosas no salen porque también hay un rival que hace un buen trabajo pero indudablemente que salieron muchas cosas que hemos venido trabajando en estos dos meses hay que ajustar muchas cosas lógico que dos, tres opciones la más clara por allá en el primer tiempo creo que fueron aspectos que lo hablamos con Sevillano y Biafara y los cuatro del fondo por ahí estaban muy abiertos pero es un tema de sincronización que es lo que más exige en el fútbol la sincronización defensiva quedo muy contento si el equipo sigue en ese ritmo en esa dinámica los 6-0 no van a ser todos los días de pronto este mismo partido lo podemos ver en un partido 1-1 o ganarlo 1-0 pero lo importante es que sigamos viendo que los muchachos apuestan por una idea por una idea de juego por un modelo de juego por una convicción y un carácter para jugar los partidos vamos a tener partidos muy complejos también vamos a tener partidos donde vamos a posiblemente en un resultado adverso y ver el equipo reaccionar y ver el carácter del equipo entonces todos los juegos nos van a traer una historia aparte lo importante es mantener un nivel importante nosotros teníamos una otra ilusión lo que teníamos planificado era una otra cosa y totalmente sorprendido totalmente sorprendido porque no esperábamos que pasara lo que se pasó pienso que en los primeros minutos estaba equilibrado y el primer gol de tiro libre creo que los muchachos que son pelados principalmente el lado izquierdo de nosotros tuvimos muchos problemas y a felicitar a Cortuloa por el buen resultado elástico y ya para estar en el próximo partido contra Tigres nosotros trabajamos duro pero es importante también que el jugador quiera mejorar yo pienso que son dos cosas que tienen que caminar juntos los profesores se dedican mucho y los jugadores también quieren ese ímpeto de querer mejorar yo pienso que si los jugadores se aplican creo que hay muchas posibilidades de las cosas se ven bien y para eso estamos para trabajar, para potenciar a los muchachos para salir adelante ¡Gracias!